Amigos, aquí en La Jugada tenemos hoy a Isabel Iglesias Reina, actual presidenta del Club de Cuervos de Nuevo Toledo. Isabel, bienvenida. Hola, Toño. Si nada más me permites, una ligera corrección. ¿Es presidenta? ¿Presidente? ¿Ligere? Presidenta. Ah, una disculpa, Toño. No, no, hombre, no te preocupes, Toño. Y por favor, no me hables de usted, que soy más joven que tú. Mucho más. Mucho, mucho. Rafa Reina, gran estrella en otras épocas del equipo. Ahora el director técnico, Rafa, bienvenido. Toño, muchas gracias, amigos del teleoblitorio. Buenas noches. Y obviamente para platicar del polémico partido de Xolos en contra de Cuervos, ¿no? Pues sí. Mira, Toño, los muchachos dieron su mayor esfuerzo dentro del campo, pero es evidente que los Xolos tenían un jugador de más y es el árbitro. O sea, ¿piensas que el árbitro influyó en el resultado del partido? Completamente. No, a ver, evidentemente influyó, por favor, Toño. O sea, por favor, ese no fue un juego limpio, tú y yo lo sabemos. Pero, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a que evidentemente ese árbitro estaba comprado, Toño. Eres el culpable de que hayamos perdido. Nos anularon dos goles, nos expulsaron un jugador. El único gol de ellos salió de una falta, que no era falta. Y para rematar, el penalti de Toño. Exactamente. Que era clarísimo. Sí, clarísimo. No, no, clarísimo. Nos robaron el partido y por eso caímos a Liga de Ascenso, Toño. Esa es la realidad. Bueno, entonces me imagino que tú y tu hermano van a tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Chava. Chava, Chava, claro. Sí, ahorita Chava, digo, está en Europa. En Europa. Sí, pero lo importante, Toño, es que mañana tengo a primera hora una cita en la federación y voy a pedir que repita mi cuerpo. Ah, caray, esas ya son palabras mayores, ¿eh? Así es, así es, así es, Toño. Y a quien esté empeñado a ver a los cuervos caer, quiero decirles, ¿verdad? Perdón, ¿cuál es mi? ¿Cuándo era? Acá. ¿En dónde? Acá, acá. Bueno, como decía, a quien esté empeñado en vernos caer, quiero decirles que los cuervos vamos a regresar a primera. Y que mañana a primera hora tenga una junta con la federación. Vámonos, por favor. Gracias por el espacio. Gracias. Ya no te quedes sentado, ¿no? Ay, ya voy. Gracias, Toño. Gracias, Rafa. Descubre lo que pasa con el equipo en la segunda temporada de Club de Cuervos, solo en Netflix. ¡Vámonos! ¡No se la p*** a puerta!